Para el buen amigo Víctor Ortiz, por Dios un saludo Dale Víctor Saludos a Víctor Ortiz y a Víctor Se fugó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Chequen sus cuentas señores, los que apuñalan monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Lo siento mucho, primitos, no podrán extraditarme Voy para Aguamochirito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro Con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil kilates Adoración de sus hijos Nave 727 Nave 727 Augusto vole contigo Se me está prendiendo el foco De echar un viaje al olvido Y dejarle la tarea A ver cuando dan conmigo 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 A ver cuando dan conmigo